Pedir su cita médica ahora será más fácil, con una llamada se ahorra la madrugada Les quiero contar que ya me atendieron, ya me vio el doctor y no tuve que madrugar a pedir cita Yo cogí mi celular, vea su persona y marqué 307-8181 Ya no hay que venir, hay que llamar 307-8181 para afiliados de la EPS Capital Salud en Bogotá Gracias por ver el video